En Barcelona 1992 para ganar la medalla de oro para la Unión Americana, pero más mexicano que muchos. Es un verdadero placer darte la bienvenida, Oscar de la Hoya. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Lo que les quiero decir es que al canelo lo veo bien concentrado, bien entrenado. Yo fui al camerino antes de la pelea y me olió a pulpo. Efectivamente, aquí amables amigos, no pierdan ustedes de lista la mano derecha. Este que es el aporreador espectacular, estamos en esta agenda de edición. Ricardo López Navarro, súper fuerte. Sí, efectivamente, concentrado el canelo, debe estar alerta en todo momento ante los disparos de este peleador argentino que le gusta ir hacia adelante, le gusta el intercambio de golpes, pero confiamos en la técnica, en la velocidad, en la preparación que realizó Saúl El Canelo Álvarez, que cada vez las pruebas son más difíciles para aspirar a un título del mundo. Y siempre que tenemos este tipo de peleadores, aquí es el canelo de la derecha. Primero avance, luego a la mano, ahora está en forma de recto. No hay que perder de vista en ningún momento, amables amigos de la República Mexicana. Este tipo de peleas no te puede distraer, Oscar. Yo creo que el Saúl Canelo Álvarez lo que tiene que hacer es trabajar el cuerpo, bajarle las manos, porque Pueyo no es un contrincante fácil. Él le duró 12 rounds a Julio César Chávez Jr. con una pelea bien difícil, pero si el canelo usa su jab, su inteligencia, como siempre lo hacía el finito López, esta victoria puede ser de él. ¿Qué importancia tiene el público, Oscar? Es una vitamina, es una adicción especial. Es una adicción esta fanaticada, Guadalajara ahora está apoyando al de él, que es el canelo Álvarez, está tirando golpes, se ve bien, se ve bien concentrado, que es lo más importante. Efectivamente, amables amigos, y aquí tienen ustedes la forma. Fue yo ese volado de mano derecha, espectacular. ¡Espectacular! Trinito Toluano, impresionante. En su esquina está el hombre que lo vio nacer boxísticamente, como lo es Edi Reynoso. Pero aquí, ambos con el compás abierto, pero vean nada más cómo está manejando la mano izquierda, en forma de recta, la mano derecha, marchillada. Ahí maneja la cinta, y es importante Oscar de la Olla la cinta en el boxeo. Lo que tiene que hacer es pintar, el canelo tiene 19 años, y lo que está haciendo ahora Filito es que está pintando, ahora lo conectó. ¡Vaya forma! La mano izquierda en forma de gancho, y lo están aplicando la chela de protección. ¡Amar los amigos aquí! El auditorio Vicente Fernández se va a caer. ¡Es impresionante! Se va a convertir en un manicomio. Vá hacia el frente, manejando la mano izquierda en forma de gancho, la mano derecha, marchillada. Aquí es un auténtico manicomio, canelo, canelo, canelo. Escuaya la mano izquierda, la mandíbula, la mano derecha, marchillada. Finta con la mano izquierda, va hacia el frente. Ahí le metió tres golpes a este que es Luciano Coelho, va a terminar el primer episodio, pero ya cayó. Y aquí, amables amigos, esa efervescencia, esa efervescencia volcánica. Es verdaderamente una sucursal del manicomio, Ricardo. Haciendo bien las cosas en este primer asalto, Saúl El Canelo Álvarez, conectando con frecuencia su llave de mano izquierda. Este golpe indispensable que sirve para mantener la distancia y a distancia a un rival. Haciendo las cosas con inteligencia, sin precipitarse al tumbar a su rival. No se precipitó. ¿Cómo lo viste, Oscar? Lo que me gustó, Firito, es que no se puso a lo loco tirando golpes. Estaba calmado, lo tumbó, no tiró golpes a lo loco, estuvo calmadito. Es lo que me sorprendió Canelo Álvarez a la edad de los 19 años. Efectivamente no se precipitó, tomó las cosas con calma, entró fintando. La finta que es indispensable en el boxeo es el engaño de hacer una cosa y responder con otra no esperada por el rival. Aquí está la repetición de esa caída.